La única estrella Que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está tan alta ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! La estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo La va cubriendo La estrella Del infinito ¿De mí que está perdiendo? ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! ¡Ay amorcito! Gracias.